Creo que ha calado el mensaje de saber que se puede conseguir lo que te propongas en la vida con fuerza, con optimismo, con esperanza y a veces también con ayuda, que es importantísimo ayudar pero también dejarnos ayudar y que tenemos que ver la vida como un regalo, como una segunda oportunidad, como algo maravilloso y no podemos desperdiciarlo, ni odiando, ni maldiciendo, ni dejando de perdonar a esa persona que te ha hecho daño y perdonándote a ti mismo también. Afortunadamente desde 2011 vivo pues ya sin el terrorismo en nuestras calles, en nuestra vida, entonces con eso me quedo y sigo rezando para que no vuelva a ocurrir ninguna cosa así tan tremenda y también rezo por la gente que emplea la violencia, al margen de unas siglas, al margen de una banda criminal, por ejemplo la violencia machista, la violencia de cualquier tipo. Entonces eso sí que nos compromete a toda la sociedad española a no bajar la guardia y a seguir luchando por los derechos humanos y por las libertades. La casualidad quiso que justo cuando prescribió nuestro atentado sin culpables ETA dejara de matar justo el mismo mes y que encima fuese en Santa Irene el 20 de octubre de 2011 cuando anuncian que no va a haber más atentados y cuando me entero que estoy embarazada. Así que todo al final es un círculo que se cierra a su debido momento y hemos tenido que pasar mucho dolor en esos 20 años de atentados incomprensibles, muy dolorosos, de matrimonios, de familias, de niños, de mellizas, tantísima gente asesinada para nada, pero por fin pudimos poner ese broche final a la historia más sangrienta y terrorífica de nuestro país. Hasta que uno no consigue aceptar, asimilar el dolor, que es inevitable pasarlo, pues uno no puede seguir hacia adelante y no hacer que ese sufrimiento se quede en tu vida y se enquiste. Y para que ese sufrimiento no se quede para siempre en la vida de la víctima o de la sociedad española, creo que es importante perdonar, pero no por los terroristas, sino por ti, para poder tener una vida plena, para poder empezar de cero y para poder tener una vida como nos merecemos. Yo creo que un terrorista no se merece quitarnos lo más importante que tenemos, que es nuestra paz interior. Mi madre ha sido fundamental porque ha sido una mujer con una energía, con una vitalidad y con una fuerza. Ella pensó que a mí me habían asesinado y entonces se hundió, pero cuando supo que estaba viva le dio igual que no tuviera piernas, que no tuviera dedos, le daba igual todo. Ella quería que estuviese viva y lo estaba y dijo pues aquí no ha pasado nada, vamos a seguir adelante y vamos a luchar. Mi felicidad está en mis hijos, por supuesto, en su educación, en hacerles fuertes emocionalmente, generosos y comprometidos socialmente, que creo que es importantísimo dar a la sociedad también y ser parte de ese eslabón importantísimo de la convivencia, del amor, de la paz. Y luego pues sigo compitiendo con mi equipo de la Fundación también, seguimos dando caña ahí las chicas del equipo de la Fundación y con mi Fundación pues apoyar a otras fundaciones, a proyectos solidarios y ayudar a cumplir sueños igual que me han ayudado a mí.